¡Cataplum! ¡Rayos estelados! ¡Rayos y más rayos! ¡Alto, alto! ¿Pero qué pasa aquí? Este payaso quería robarte la moto. Así que le hemos satisf... ¡Rayos estelares! ¡Ay, Titans! No quería robarme la moto. Me la ha alquilado. Aquí tienes, Arthur. Gasofa a tope y lista para rodar. Si la devuelves tarde, hay recargo. ¡Espera, espera, espera! ¿Cómo que le has alquilado la moto al Dr. Luz? Tú no eres un negocio de motos. ¿A ti te lo parece? No tiene pinta de serlo. No es un negocio de motos ni de lejos. Es verdad. No lo soy. Pero a su vez, sí que lo soy. ¡Venga, Tron! ¡Explícate! ¡Esto es un lío! Es que participo en una economía colaborativa. ¡Ah! Oh, ¿sabéis cómo funcionan las economías colaborativas? ¡Claro que no! ¿Tú nos ves pinta de frikis, tío? Una economía colaborativa o colabonamía es una comunidad conectada que se alquila o presta bienes y servicios entre sí. Esta economía ofrece a la gente normal como nosotros la oportunidad de ganar un dinero reservado para profesionales con formación o con títulos. ¡Ah! ¿Habéis entendido la definición? ¡Claro que no! ¿Tú nos ves pinta de frikis, tío? En la economía colaborativa ganas dinero alquilando tus cosas. Además, ahorras alquilando cosas de los demás en vez de comprarte las nuevas. Espera, ¿esto no les quita dinero a las empresas tradicionales? ¡Sí! ¡Exacto! Y me lo meto en el bolsillo. ¿Te lo has sacado con la economía colabengativa? Ya te digo, comparto todas mis cosas. Lo que más dinero me da es la cama. Como solo la uso ocho horas de noche, ¿por qué no se la iba a alquilar a un completo desconocido las otras 16 horas del día? Pues porque da asco. ¿Esto me asco? Sí, es dinero sucio. ¡Oh! Entonces, yo también. ¡Pero estoy forrado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo también quiero estar cubierta con el dinero sucio! ¡Oh! A ver, tenemos unas marmotas salvajes en la nevera. Es que se las he alquilado. Le he sacado un buen dinerito sucio. ¡Están tirando la comida al suelo! También les he alquilado el suelo y la comida. No os parece que os habéis pasado tres pueblos. Mi cartera dice que no. ¿Por qué sonríes si no te quedan partes del cuerpo? Gano dinero y pierdo peso. Todo bien, nena. Robin, has alquilado la moto tantas veces que se te va a caer la rueda delantera. Por lo que irá mucho más lenta. Por lo que será mucho más segura. Por lo que... Puedo cobrar el doble. Starfire, tu cepillo de dientes lleva tres días en la boca de Robin. Tampoco es para tanto. Vale, pues úsalo. ¡No puedo! ¡Yo no quiero seguir haciéndolo de compartir! ¡Es antihigiénico! ¡Ostras! ¿Todo esto por un diente? ¡Ojalá se me caieran mal! Unos días después. ¡Oh, gafas nuevas! ¡Gracias! Me las he comprado con los billetes que me ha soltado. ¡Eso no está bien! Parece la calabaza de Halloween. Raven aún piensa que soy mono. ¿Verdad, nena? ¡Oh, Chachi! ¡Otro diente para la almohada! ¡Un momento! ¿Vos he estado perdiendo dientes a posta para sacarle dinero al hada de los dientes? ¿Y...? ¿No te importa venderle los dientes a un hada que no conoces y que los usa para vete tú a saber qué? Sé que piensas que es un chungo, Raven, pero no me gusta juzgar. A mí me mola que me paguen. ¡Oh! No me aflojaron esa pasta por mis dientes de leche. Porque los dientes definitivos se pagan mejor. ¿Y mis dientes son definitivos? Y no te harán ganar dinero si los tienes ahí parados. Os lo advierto. Los dientes son una fuente de dignidad. Si los vendéis, sufriréis las consecuencias. Consecuencias muy, muy, muy chungas. ¡Me da igual! ¡Vamos a ser ricos! Desdentador 5000 Os he enseñado la moneda porque he descubierto algo increíble. ¡Shh! Prestad atención. Los metales empleados para hacer un centavo valen un 50% más que el propio centavo. ¡Un 50%! ¿Sabéis lo que significa? No te creas. Aunque su valor monetario es de un centavo, la materia prima que la compone vale un centavo y medio. Por lo tanto, dos monedas no valen dos centavos, sino tres centavos. ¿Estás diciendo que un centavo vale más que un centavo? ¡No tiene sentido! No tiene sentido. No sabía que los centavos valían tanto y yo ahí tirando los míos. Eso es porque nadie sabe lo que valen en realidad estas humildes monedas, salvo nosotros. Y este es el plan, Titans. Vamos a recoger todos los centavos que el mundo no quiere. Los fundiremos y venderemos la materia prima al gobierno para forrarnos. ¡A forrar calderín y a forrarlos! ¡Amigos! ¡No! ¡No podemos destruir los centavos! Te preocupa dañar la moneda oficial, cosa que entiendo. ¡Eso no me importa! A ver, tiene razón. Eso se consideraría un delito federal. ¡No, no me refiero a eso! Yo paso de meterme en jaleos con el gobierno por este asunto, tío. ¡No me estáis el escuchando! Os aseguro que no haremos nada ilegal. ¡Fijaos! Centavos de recuerdo. Las máquinas de monedas de recuerdo se hacen adrede para fastidiarlas y son perfectamente legales. ¡Me parece una defensa sin fisuras! ¿Pero qué les pasará a los pobres que en los malos tiempos recurren a la magia del genio presidente Lincoln arrojando los centavos a los pozos de El Desear? Los pozos de los deseos. Ni se me había ocurrido. ¡Ay! El alivio de que hagas el entendimiento. Hay un montón de bobos tirando monedas a los pozos. Pues habrá que coger las moneditas. ¡Vamos a toda castaña por los pozos, tíos! ¡Tayton, adelante! Salón de la Justicia Nos ha costado lo nuestro, Titans, pero ya tenemos todos los centavos tirados del mundo. ¿Quién quiere darse un chapuzón antes de fundirlos y extraerles los metales preciosos? ¡Nosotros! ¡A esto le llamo yo disfrutar del dinero! ¡El pato rico ese sí que sabía! ¡Tírate de estar! ¡El agua está muy dura! Todavía me estoy pensando las dos, las tres y las cuatro veces el plan. Si destruimos todos los centavos mágicos, el mundo se quedará sin deseos. ¿Para qué desear si te puedes forrar? ¡Ya te digo, colega! ¡Es día de cobro! Bueno, ¿y en qué os vais a gastar todo este dinero? Yo me compraré una nueva rabadilla robot. ¡Oh, entonces yo también quiero adquirir la nueva rabadilla robot! Libros, libros, libros... Algunos libros. 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 ¡Mec! ¡Mal! 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 El dinero no sirve para gastarlo en cosas que te aportan alegría y felicidad. El dinero es para acumularlo hasta que tengas suficiente dinero para que tu dinero haga más dinero. ¿Y luego gastas ese dinero? ¡No! ¡Entonces también lo acumulas! Por eso luego dicen que el dinero es el origen de todo mal. ¿El dinero malvado? Conozco a alguien que puede hacerte cambiar de opinión. ¡Vaya! ¡Hola, chicos! ¡Soy el dinero! ¡Hola, dinero! ¡Un placer conocerte! ¿Así que hay alguien que cree que soy malvado? ¡Es él! ¡El verde! ¡Eres malvado, tío! ¡Conozco tu corazón! ¡El dinero no tiene corazón, chico bestia! ¡Exacto! ¡Es malvado! ¡Cuida tus palabras o te rompo las piernas! ¡Je, je, 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 je! ¡Quiero decir que cómo voy a ser malvado si tan solo soy un pequeño trozo de papel! ¡Je, je, je, je! ¡No eres papel! ¡Eres dinero, tontorrón! ¡Soy papel! ¡Pero también soy dinero! ¡Sólo soy una representación acordada de crédito! ¡Algo que cambias por bienes y servicios! ¡Así que puede ser cualquier cosa! ¡Incluso papel! ¿El dinero puede ser una piña? ¡Si todo el mundo está de acuerdo! ¡Sí! ¿Y pueden ser piedras? ¡Absolutamente! ¿Y puede el dinero ser Blur Blocks? ¡Tú lo has dicho! ¿Y puede ser el dinero la estúpida cara de Robby? ¡Muestra algo de respeto! ¡Llámame, señor! ¡A Dr. Dinero! ¡Ahora arrodíllate ante mí o os destruiré a todos! ¡Mis disculpas, Dr. Dinero! El dinero empieza a asustarme. ¡Sí, hace que quiera ser pobre! ¿Ves? ¡Malvado! ¡Y yo sé qué hacer con la maldad! ¡No! ¡Detente! ¡No! ¡No! ¡Lo conseguirás, amigo! ¡Aguanta! ¡No, no! ¡Es demasiado tarde para mí! ¡Adiós, mundo cru... ¡Adiós! 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 Por cierto, aquí tienes tu regalo de cumple... ¡Uy, cómo brilla! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.